Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a... no sé cómo llamar a esto, pero es un diario donde suelo llenarlo de dibujos y mientras lo lleno pensé que podría grabar todos los procesos. Entonces, para el inicio, siempre suelo dibujar rostros, utilizo un lápiz 2H para crear el boceto y aquí dejo como que todos los detalles y características principales del rostro. Otra característica es que siempre suelo utilizar lápices blancos o lápices de cera blanca o simplemente un lápiz blanco y una cajita de colores. Esto lo utilizo para dar luz, para pintar las cosas que son blancas, por ejemplo los ojos, por ejemplo la luz, de las mejillas. Y la idea de esto es básicamente mientras voy dibujando, puedo hablar con ustedes y contarles cositas y así. No se preocupen por los materiales ya que les voy a dejar toda la lista de lápices que estoy utilizando en la descripción. Entonces, como se habrán dado cuenta, la persona con la que voy a empezar es Melani Martínez. No la conozco tan bien, la verdad. Solo he escuchado dos que tres canciones. Me gusta mucho la estética que tiene. Recordándoles que ella tiene una bolita en su nariz. Muchas personas tenemos como que esta bolita en la nariz. Me agrada mucho la estética que tiene, sus peinados que tiene parte a parte. Veo que hoy en día muchas personas utilizan esto y a veces ni les queda. También tiene una partitura, una partidura en el medio de los dientes. Que la hace ver muy infantil, que la hace ver muy cándida, que la hace ver muy... Sí, esa es la palabra infantil. Y también utilizo los lápices más fuertes o más oscuros para el lineart. Y difumino con un difuminador. No sé cómo lo llamen a esta herramienta en su país, difuminador. Lo uso principalmente para dejar líneas más tenues y para ser degradados. En el caso de... Uy, acabo de romper mi lápiz. Una disculpa. Pero agarras la puntita y... Ciegues. Porque no sé, son mucho de reutilizar cosas. Me gusta dar lo máximo de las cositas que utilizo. Y como les comentaba, ella tenía un peinado alto. Justo como Marge Simpson, algo así. Y lo tenía partido. Una parte negra y otra parte blanca. Entonces la parte negra, para esto utilizo un lápiz 8B me parece. Y para la parte blanca, ya van a ver, simplemente dejé mucho pigmento, pigmento blanco. O pinté muy, muy, muy fuerte esta parte. Y esta es una de las cositas que yo amo de esta libreta. Que son hojitas tipo de color marfil. Entonces, cuando yo coloco blanco, se ve blanco. Se diferencia entre el blanco y el color marfil. Y el color base de la hojita. Y una vez que dejé el blanco, lo que puedes hacer es pintar sobre este. Con lápiz 8B. Con un lápiz un poquito más fuerte. Si es que le aplicas un lápiz 2H, no, no se va a ver tanto. Y me encantó muchísimo esta imagen. Entonces, ya les digo, no la conocía tanto. Pero dije, me gustaría dibujarla. Y quedó muy bien, la verdad. Me gustó sobre todo el cabello que tiene. La perspectiva estética que esta mujer tiene. Y que coloca en cada cosita que hace. Es muy original, la verdad. Entonces, les presento el primer resultado del primer rostro. Que vamos a hacer esta vez. Para el segundo dibujo. Es igual otra dama. Señora de la edad victoriana. Y esta velita que acabo de prender. Casi es un desastre. Porque arriba de mi cabeza tengo el aro de luz. Donde básicamente pongo la cámara. Y así estoy dibujando. Y es demasiado incómodo, la verdad. Porque, no sé. A veces no me deja ver lo que intento hacer con las manitas. O simplemente tapa todo y no encuentro una buena posición donde dejar la cámara. Entonces, no soy hombre de excusas. Pero, por esta razón, es que no se ve tan bien, la verdad. Entonces, como les vuelvo a repetir el proceso que yo suelo hacer. Dejaré el boceto con lápiz 2H. Y después voy delineando de cierta manera. Voy dibujando. Voy utilizando más fuerza en mi tacto. Voy colocando sombras. Y voy colocando detallitos. Este difumino también es súper útil cuando tú quieras unificar ciertas cosas. Por ejemplo, el cabello. Cuando tú pintas, algunas cositas no... Algunas zonas no van a quedar completamente blancas. O tú no quieres que queden completamente blancas. Entonces, tú utilizas este difumino para unificar todo. Y después de eso, puedes aplicar otra capita. O puedes dibujar otra vez para darle más fuerza. Y les comento que me gusta mucho pintar personajes típicamente pálidos, muy blancos. O me gusta mucho pintar cosas oscuras o fondos muy oscuros. Donde los personajes puedan resplandecer de cierta manera. Me gusta mucho esto. Y de cierta manera, utilizar tanto blanco con negro. Para la libreta, este diario que tengo y que algún día me gustaría terminar. Marcó mi estética, de cierta manera. Y algún día, quizá cuando la acabe, no sé. Pues, puedes tomarle fotos. Y después de eso, hacer stickers. Porque ese es mi plan, básicamente. Como pueden ver, dejo el lápiz blanco. Dejo mucho lápiz blanco. Y después de eso, puedo dar cierta... Puedes colocar, por ejemplo, florecitas. O puedes dar detallitos encima de este. Y queda súper bonito. Entonces, le recomiendo mucho el lápiz blanco. Le da un poquito más de luz. Sobre todo si es... Como... Les vuelvo a repetir. Hojas de mi libreta son color marfil. Entonces, resalta muchísimo el blanco. Otra cosita, otro truco que yo suelo usar para los rostros. Si es que una persona tiene una característica de su rostro. Por ejemplo, si es que tiene ojos muy grandes. Si es que tiene una nariz un poquito más respingada. Yo intento explotar estas características. Y sobre todo, esto hace eco con... He tenido charlas con mis amigas sobre maquillaje. Porque, no sé, soy artista. Me interesan esas cosas. Y me han dicho que el maquillaje hace resaltar tus cosas buenas. O hace que las características más bellas que tú tengas se hagan más hermosas. Entonces, eso como que hace eco con mi idea de la pintura. Y les presento el segundo dibujo que hicimos. Para el tercero, el tercer dibujo. Vamos a pintar una persona que tiene cabellos muy oscuros. Que tiene... De por sí resplandece por la oscuridad de la persona. No sé cómo decirlo. De por sí resplandece por la oscuridad que representa esta figura. Eso está mucho mejor. Y para esto, como es muy oscura. Decidí utilizar mucho lápiz 8B. El lápiz más oscuro que puedes tener. Sobre todo, lo que me encantó de esto es las mejillas. Dios mío, quedaron preciosas. Porque, ya les digo. Queda muy bien sobre las hojas color marfil. Entonces, para esta persona tenía ojitos rasgados. Le puse eso. Y las cejas también eran muy oscuras. Y sobre todo, el cabellito. Y para los labios, simplemente decidí pintarlos un poquito. Y como que difuminarlos. Y después de difuminarlos, colocaron un poquito más de negro. Y queda muy bien. Y si es que tienes la posibilidad, puedes colocar un poquito de blanco sobre el negro. Pero no la recomiendo tanto porque no agarra. Simplemente no agarra. Y otra cosa que yo suelo hacer. Es cuando tengas la oportunidad ya de delinear. Hazlo. Y después vas pintando. Sobre todo con las cositas que son negras. Sobre todo, por ejemplo... Sobre todo, por ejemplo... Sobre todo con el cabello. Que es totalmente negro. Con las ropas que son totalmente negras. Otra cosa que es súper importante de estas libretas. Es practicar. Es practicar lo más que puedas. Entre más dibujos tengas en tus libretas. Entre más tú practiques. Tú mejor te vas a volver algún día. Entre más practiques, vas a saber tus falencias. Vas a ver los errores que tienes. Vas a ver cuáles son tus virtudes. Quizás eres muy bueno para hacer fondos. Pero no te salen tanto las personas. Entonces puedes trabajar un poquito más con las personas. O viceversa. Quizás tu fuerte sean las personas. Y no te gusta para nada dibujar fondos. Entonces el objetivo final de llenar esta libreta. Es eso, practicar. Sobre todo practicar y ver en qué eres bueno. Y sobre todo me gustaría monetizar esto. Porque quisiera hacer stickers con estas imágenes. Y creo que quedarían muy bonitas. La verdad. Una disculpa si es que se ve muy culero. Sobre todo en los oscuros. Porque ya les digo. No es que tenga tantos buenas herramientas. Pero intentamos hacerlo mejor con lo poquito que tenemos. Y es así. Pero al final quedó muy bonito. La verdad. Sobre todo estoy utilizando un lápiz acuarelable. Un lápiz negro. Y le dio el toque. Ese lápiz finalmente. Sobre todo para las line art. Que yo suelo hacer. Y aquí estoy justamente colocándole las mejillitas. Con el difumino. Colocándole un poquito más de volumen. Y les presento el tercer dibujo. Entonces esto es todo por ahora. Muchísimas gracias por escuchar. Y les recuerdo que tengo a Instagram. Por si gustan seguirme.